Amigos de Pío Deportes, estamos con Obandi Camilo, el hombre que hizo el papel de Silvio Paulino en la película Veneno. Obandi, cuéntanos lo que significó para ti hacer el papel de un personaje que fue un ícono también por ahí por los años 90. Mira, como lo he dicho, significa mucho, mucho, mucho para mí el hecho de que me hayan tomado en cuenta para este personaje porque desde niño, no desde chiquito, sino desde niño, yo le escuchaba mucho y llegué a imitarlos, a imitarlo y sin embargo, hoy día, años después, a mí me toca interpretarlo, yo tuve que pasar por un proceso de casting para poder optar por el personaje, lo que Tabaret andaba buscando precisamente era alguien que tuviera la fuerza, la energía y que diera la voz de Silvio Paulino, más que el físico, porque lo que la gente identificaba de Silvio era la voz. Entonces, luego con el físico ellos me llevaron lo más parecido al narrador y gracias a Dios el trabajo está ahí, espero que la gente lo disfrute y que se hizo con mucho esfuerzo y sacrificio porque no fue fácil, mi hermano. Yo te iba a preguntar, ¿no hubo un desgaste físico? Porque Silvio Paulino era un narrador que emitía mucha energía, incluso cuando decías, ay, 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 ¿no hubo un desgaste físico de tu parte? Sí, de hecho, le he contado esa anécdota, a alguien se lo conté ahorita, de que me dieron varios mareos y hubo que parar el rodaje porque al yo tener que sacar demasiada energía para él, ya, veneno, eso me daba mucho, me exigía mucha fuerza, entonces yo tenía fumando también dentro del rodaje porque Silvio fumaba, entonces eso, yo no estaba acostumbrado a fumar, yo no que había fumado, tuve que aprender a fumar, tuve que bajar 12 libras y para bajar 12 libras tú sabes que el tipo de alimentación a veces no es el más adecuado, también el sec de rodaje con mucho calor por las luces y las cosas y todo eso y eso que acá también me dieron un yello y para el suelo, pare la afirmación que Silvio se demagió, pero al final el resultado que la gente va a ver ahí es, yo espero que la gente lo adore y lo haga suyo porque se hizo la película con mucha, con mucho sacrificio y con mucha entrega y espero que la gente vea esta película y vean las otras dos más que vienen por ahí de la vida de Jack, Veneno, El Luchador no es una película biográfica, es una película basada en el mágico mundo de la lucha libre y en el luchador Jack, Veneno, entiende, entonces para que más o menos la gente tenga una idea.